Soy J. Ramos en la casa, con actitudes inconscientes. Me he ganado muchos problemas, solo por pensar diferente. Mi cuerpo guarda las marcas de una manera indolente. Sé lo que estás pensando porque somos la misma gente. Cuando me miras a los ojos, puedo saber lo que tienes en mente. Soy vida y muero por ella, muchas veces vencí a la muerte. Soy espíritu, soy humano, vivo en el tiempo presente. Mientras mataban a mis amigos, mi lucha se hacía más fuerte. Los paracos quieren matarme y acabar todo lo que soy. Ignorantes quieren callarme, burlándose de mi color. Mi madre quiso pegarme por una cosa que no hice. No soporto las injusticias y por eso saco raíces. No queremos imponer un pensamiento. Nuestros pensamientos son libres como el viento. Haciendo música es nuestra forma de gritar. Cantamos lo que vivimos, vivimos la realidad. Trabajamos en colectivo, unos lentos, otros vivos. Combinamos la razón, la lógica con los sonidos. Las habilidades son diferentes, pero cuando están juntas sorprendemos a mucha gente. No somos de izquierda, menos de derecha. Somos de la gente y venimos abriendo brecha. Entendemos que las naciones que ya van desarrolladas son las que han tenido más gente esclavizada. Haga que pase mi gente. Haga que pase mi gente. Nunca es tarde para hacer una composición Tomo momentos vividos y los convierto en canción No me importa cuáles sean, ni cómo los explique Lo importante es que el oyente se identifique Que se meta en la pista y quieran volverme a escuchar Quien canta ese tema, su CD quiero comprar Bueno, tampoco está allá, ya nadie compra CDs Pero cuando es el concierto avísame, yo quiero ir Existen situaciones que a todos nos pasan Por más rebelde que sea, siempre regresas a No me molesto ni me aterro si alguien habla de mí Siempre habrá cosas que dicen, murmuran por ahí Esto es solo una cadena, escuchan para repetir O comentan babosadas para hacerse distinguir Con quien ando, como visto, como hablo y hasta más Y otros que se molestan solo con verme pasar Haga que pase, vamos todos disparando frases Me hago responsable de lo que suceda o pase Mis habilidades son las únicas bases Si quieres que suceda, pues no Haga que pase, vamos todos disparando frases Me hago responsable de lo que suceda o pase Mis habilidades son las únicas bases Si quieres que suceda, pues no Haga que pase, como las madres solteras Dan todo por sus hijos convirtiéndose en unas guerreras Como el enfermo de las caderas Se aprieta el cinturón para poder subir las escaleras Como los revolucionarios protestan día y noche por el bienestar del barrio Como los agropecuarios cultivan su comida para su sustento diario Como mi tía Ana y su marido Simón Sacaron adelante todo un batallón Como ahí andamos después de un gran bajón Puso a la mechita en el puesto de campeón Haga que pase, vamos todos disparando frases Me hago responsable de lo que suceda o pase Mis habilidades son las únicas bases Si quieres que suceda, pues no Haga que pase, vamos todos disparando frases Me hago responsable de lo que suceda o pase Mis habilidades son las únicas bases Si quieres que suceda, pues no Juan Pablo Lobo a la casa Soy claro con lo que digo y con lo que escribo Flamo en mis canciones lo que siento, lo que vivo No me invento pendejadas pa' hacerte mover el culo Vengo a ponerle luz a lo que te hace ver oscuro Sé que el sexo es importante y que nunca nos falte Pero a quienes te vi denunciarías con maleantes El micrófono está listo, listo para expresar Mira, por mis derechos yo me hago matar Con machete en mano así se forma el guerrero Nunca fuimos esclavos, apoyo a los porteros Que no se queden nadie en casa, vamos a movilizar Como hacen los indígenas pa' hacerse escuchar Pues cada cual por lo suyo es a cada quien lo que merece Así RCM y el caracol no le interese Expreso lo que siento porque vengo del guerrero Y te lo digo de esta forma porque soy un rapero Haga que pase Tus habilidades son las únicas bases Haga que pase Haga que pase Tus habilidades son las únicas bases Si quieres que suceda Pues lo hago Haga que pase Haga que pase Haga que pase Siempre Nuestras habilidades son las únicas bases Haga que pase Y eso es mi gente Haga que pase Cure Cure V female Plata 她 Divine Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. En la villa que nací, a un retumbo en los tambores, las casitas de bareque y las puertas de color. En la villa que nací, también nació Marato, Cachán, el loco Saulo, Luchita y Paco. En toda mi vida, no hemos visto agua potable. Egidio es el dios del agua y Rubien es el de los cabos. En la villa que nací, aún retumban los tambores, las casitas de bareque y las puertas de colores. En la villa que nací, aún retumban los tambores, las casitas de bareque y las puertas de colores. En la villa que nací, también nació Marato, Cachán, el loco Saulo, Luchita con su arrebato. En toda mi vida, no hemos visto agua potable. Egidio es el dios del agua y Rubien es el de los cabos. Cuando nos emberracamos, los mamutos sacan los machetes. Allá arriba yo planto las rayas, bebé, así se mete. Yo aprendí de los idiomas, pero si algún día la música deja de hablarme, mi gente, creo que caigo en coma. Aquí aprendí a hablar, a pescar, a cocinar, a soñar, a sentir, a vivir. Aquí los lunes también son de parranda, y la tarde pega duro un caldito donde Amanda. Y si es comelón, donde la hermedía le dan fríjoles con chicharrón. Oye, mira, todo lo que tengo está en mi mente y proviene de allí. Mi villa rica, lo eres todo para mí. Y en la voz de Guasamara, Wilson, Pérez y Curramba, lo primero de enero. Nos encontramos donde Noévia para seguir la parranda. Nací en una villa llena de talento. La imaginación prevalece y la riqueza la llevamos dentro. Nací en una villa llena de talento. La imaginación prevalece y la riqueza la llevamos dentro. En la villa que nací, aún retúmpan los tambores, las casitas de bareque y las puertas de colores. Sonalo, va a entrar, sé que. Nací en una villa que nací, aún retúmpan los tambores. Nací en una villa llena de talento. La imaginación prevalece y la riqueza la llevamos dentro. En la villa que nací, aún retúmpan los tambores, las casitas de bareque y las puertas de colores. Nací en una villa que nací, aún retúmpan los tambores, las casitas de bareque y las puertas de colores. Bienvenido sea la villa rica. Todo el bienvenido a Villarrica.